En actividad de la fecha 25 del grupo 2 en la tercera división, los piñeros de Loma Bonita, Oaxaca, derrotaron como visitantes dos goles por cero a los halcones marinos de Veracruz. El equipo porteño se aleja de zona de calificación. Era un partido clave para seguir aspirando a calificar, ahora pues dependemos de otros equipos y ya sí la verdad es complicado. La verdad yo creo que la derrota es merecida, yo creo que jugamos muy mal, esa es la realidad, hay que reconocerlo, el equipo no hizo lo que se hace en la semana. Tenemos que ganar los cinco y depende de que el rival en caso concreto, el que nos tocó hoy, pierda por ahí dos juegos o hasta tres. Entonces es difícil, pero pues bueno, vamos a luchar hasta el final con los jugadores que ahora sí quieran romperse hasta lo último. Entonces con eso es lo que vamos a cerrar y vamos a cerrar dignamente, que es como tenemos que hacer. Con este resultado, los halcones marinos de Veracruz se quedan con 33 unidades en la fase regular de la temporada, a falta de cinco jornadas por concluir. Para más deportes, Giovanni Morón.